Hola a todos, soy Claudio Torres de Coligua Ventura y hoy quiero hablarles en profundidad de un rifle de aire comprimido PCP, el Fox M22. Vamos a hablar de sus características técnicas, vamos a hacer una crono en sus diferentes calibres para que conozcan las diferentes velocidades, vamos a hacer unos tiros para que ustedes vean la agrupación, la precisión que tiene este rifle, vamos a hablar de un dispositivo que hemos desarrollado en el taller de Coligua Ventura para que minimicemos las pérdidas de la válvula de carga. Espero que disfruten el video, que les guste y los invito al área de servicio técnico. Bueno, ya nos encontramos en el área del servicio técnico, vamos a hablar de las características técnicas generales de este rifle. Este rifle cuenta con un reservorio o un depósito de aluminio de 250 centímetros cúbicos que lo podemos inflar a una presión máxima de 250 bares. Como podrán ver ustedes, cuenta con un manómetro para saber a qué presión está inflado el rifle. El moderador de este rifle es bullbarre. ¿Eso qué significa? Que el cañón está enchaquetado o cubierto en su totalidad para así lograr un moderador mucho más corto. Usted imagínense que el cañón de este rifle llega acá, pero el cubicaje del mismo lo aprovecha en toda la extensión del cañón. El cañón es de excelente calidad, es de 54 centímetros, de 12 microestrías. Es un cañón muy preciso. Cuenta con seguro, que es muy importante. Lo tiene sobre el guardamonte. Es muy fácil su colocación. Cuando nosotros, con el mismo dedo que vamos a disparar, si somos derecho, lo sacamos o lo colocamos. Quiere decir que si tocamos, está el seguro, lo encontramos. Es muy rápido de encontrar. El bloque es de aluminio. El riel para montarle una mirada telescópica es de 11 milímetros, que está por delante y por detrás del puerto del magazine. Es un rifle que cuenta con un magazine o cargador. En este caso, nosotros tenemos una monotiro, que es uno de los tantos accesorios que trae este rifle, que es muy fácil de detachar, ¿no? Y así poder colocarle su cargador o el magazine. Fíjense en qué sencillo que es. Tiene una pequeña ranura. Esa va para adelante. Y el imáncito, que tiene tanto en el puerto del magazine como en el mismo magazine, no permiten la fijación, ¿no? Del mismo. En el caso del 5.5 es de 11 disparos y en el 6.35 de 9 disparos o de 9 tiros, es lo que carga este magazine. Es un rifle regulado. ¿Qué significa eso? Que tiene un dispositivo en el depósito que controla la presión que nosotros le setemos al regulador. A ver, vamos a hablar qué función cumple el regulador de presión en los rifles PCP. Si nosotros inflamamos un depósito a 250 centímetros cúbicos, a medida que empezamos a disparar, vamos a ir perdiendo presión en el depósito y esa falta de presión nos va a variar las distintas velocidades. Entonces, si el rifle de nosotros cuenta con un regulador de presión, ¿eso qué significa? Que el rifle va a trabajar regulado. Entonces, el aire, que está en el reservorio, está a 250 bares, pero permite pasar a la válvula de potencia solamente la presión que nosotros decíamos. Es decir, lo seteamos a 110 bares y siempre va a tirar a la misma presión, la misma cantidad de aire, el mismo flujo de aire. Cuando el depósito llega a los 120 bares por debajo de la presión del regulador, ahí ya vamos a tener una variación en la velocidad. Si es verdad que los rifles regulados consumen mucho más aire que los rifles no regulados, porque nosotros necesitamos mayor volumen, mayor caudal de aire para sacar un balín, ya que si el rifle está inflado a 200 bares, tiene muchísima más fuerza, 200 bares. Un medio litro de aire o 500 centímetros cúbicos de aire a 200 bares tienen más fuerza que 500 centímetros cúbicos de aire a 110 bares. Después, acá tenemos el regulador, que nosotros con un destornilladorcito, si lo ajustamos o lo abrimos, lo cerramos o lo abrimos, no va a dar mayor o menor presión, que eso de ahí es cuando nosotros seteamos al regulador. Eso es, que es un rifle con regulador de presión o un rifle regulado. Otro dispositivo que tiene este rifle, que incide en la velocidad, es un regulador de tensión de resorte que se encuentra por debajo del cerrojo, ¿no? Nosotros, si ajustamos ese regulador, nos va a variar también la velocidad, nos va a dar mayor o menor potencia si lo ajustamos o lo aflojamos, eso es dependiendo también a la velocidad que nosotros lo queramos, depende de cómo hagamos un regulador o regulador. Es realmente un rifle muy completo, un rifle que no tan solamente lo podemos utilizar para tiro, ya que al ser regulado es muy preciso, sino también para cacería. Lo podemos encontrar en diferentes calibres, en 5.5, en este caso, en 6.35, como es este que se ve acá, como pueden ver acá atrás hay otro, este es calibre 7.62 y este es calibre 9 milímetros. Estos dos big boards lo hemos desarrollado acá en nuestro taller, junto a la gente del equipo técnico, realmente estoy muy orgulloso de los logros que hemos obtenido. ¿Qué es lo que se le ha hecho? Básicamente, fíjense que son un poco más largos, le hemos hecho un cambio de cañón, de válvula, que tiene un trabajo impresionante, que realmente están dando resultados. Nosotros ya hemos subido unos reviews de estos rifles, ahora vamos a hacer un par de tiros para que conozcan las diferentes opciones en calibres, en velocidades, en pesos de bariles. Pero bueno, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante del video. Bueno, como habíamos dicho, estos rifles los podemos controlar en diferentes calibres, podemos realizar, como dije, tiros de pinking, field target, cacería, podemos competir, hacer cacería de pelo, de pluma. Es un rifle muy completo, es un rifle muy bonito, de muy buena calidad y sobre todo, muy bajo precio. Nosotros hemos desarrollado acá, yo ya les dije anteriormente, una válvula, un dispositivo que se coloca en la válvula de carga del rifle, es una válvula de retención que a mí me gusta mucho para minimizar las pérdidas de la válvula de carga. Capaz que algunos de ustedes dicen que estos rifles son excelentes, pero por ahí tengo un problemita con el orden de la válvula de carga. Para nosotros, ya hemos desarrollado un dispositivo que ahora se les voy a pasar a mostrar, que es este. Vamos a apoyar acá, que no tenemos espacio ahí arriba. Es esta válvula de carga, esta válvula de retención, que ahora les voy a pasar a mostrar cómo trabaja. Entonces, como verán, acá tenemos la válvula de carga, es lo mismo, esto una vez que nosotros desinflamos al rifle por completo, acá yo creo que tengo, ustedes cuando compran el rifle, van a venir con esta llavecita tubo, y una vez que el rifle está por debajo de los 100 bares, ya pueden aflojar el manómetro, para terminar de desinflar, una vez que ustedes ya ven que el rifle está totalmente desinflado, fíjense cómo aflojamos el manómetro, se desinfla el rifle por completo, sacamos esta válvula, la desenroscamos manualmente, con el mismo acople de carga, podemos hacer un poquito de palanca, si está duro, una vez que aflojó, la sacamos con la mano, y con un destornilladorcito, venimos, tiene un tornillito acá adentro, no sé si se alcanza a apreciar, pero lo vamos a sacar, y ese que está acá, es el lorincito que por ahí a nosotros nos falla, entonces, dejamos esto, sacamos esta válvulita de carga, la colocamos, es muy sencilla su colocación, se enrosca directamente, donde iba el otro tornillito, voy a usar una herramienta, acá la tengo, apenas la colocan, no es tan, ya quedaría, ese dispositivo colocado, se lo colocamos, y listo, no hay más problemas de pérdida, para aquellos que tuvieron, ese problema, ahora vamos a hacer unos tiritos, los vamos a invitar, para hacer un par de tiros, en diferentes calibras, si no se nos hace, tan intenso el video, estos rifles, están originales, no lo hemos, ni tocado, ni seteado, es para que conozca, cómo vienen de fábrica, yo creo que lo inflé, si está inflado, este es el 635, que está inflado, creo que a 240, 250, ¿no? vamos a usar la cuna monotiro, porque como vamos a ir probando, diferentes tipos de balines, para que ustedes conozcan, las diferentes velocidades, vamos a encender el cronógrafo, y vamos a arrancar, ¿cuáles son los balines, que a mí más me gustan, para los rifles de aire comprimido, PCP, el JSB, que es la marca del rifle, JSB, exact, de .25, que es el calibre, y este es, 635, de 25 grain, es un balín, que me gusta mucho, porque, se deforma mucho, entrega mucho la energía, a pesar de que es liviano, ¿no? vamos a hacer un par de tiros, vamos a ver si está, centradito, 838, 812, muy parejito, ahora vamos a tirar con otro balín, que es el King Heavy, MK2, de 33,95 grain, este balín, a diferencia del anterior, que estuvimos viendo, del King de 25, es mucho más pesado, es mucho más sólido, y que nos va a dar este balín, que penetra más, no tiene tanta deformación, pero si rompe más, si hay que romper el buen hueso, pasar algo duro, este balín, lo logra, mientras más pesado es el balín, no estoy viendo la velocidad que está dando, pero mientras más pesado es el balín, menos, va a ser, su velocidad, fíjense en que parejito, que es el rifle, otro balín, muy, utilizado, en el mundo del Air Boom, de los PCP, de los, amantes, de los A35, es el Barracuda, de 31 grain, es un balín, que está, entre el de 25 grain, y el de 33, es un balín también, duro, sólido, muy preciso, como lo son, los otros dos balínees, que hemos mencionado, anteriormente, 745, 747, vieron lo que es, un rifle regulado, como trabaja parejito, este, es un balín también, precioso, miren lo que es esto, es una verdadera belleza, el polimar, es un balín, que tiene mucha deformación, ¿no? Ideal, para la cacería, un balín caro, pero bueno, fíjense, qué lindo tiro, este es de 26 grain, un polimar, vamos a ver, qué velocidad nos está dando, 800 es un pies, vamos a repetirlo, con el polimar, 805, vieron que parejito, que es un rifle regulado, como habíamos dicho, gasto un poquito más de aire, pero bueno, este rifle, vos me decís, Claudio, ¿sabes qué? Lo quiero a 950 pies, con 25 grain, yo te lo dejo, una velocidad que a mí me gusta, para todos aquellos, cazadores, amantes del 635, con 25 grain, a 950 pies, muchachos, no nos necesitamos, más nada, ya que se está, estuvimos tirando, con un calibre grande, bueno, ahora, vamos a hacer un tirito, no lo vamos a hacer, también, con el video, este es, el 9 milímetro, que hemos, eh, realizado acá, en Colibodentura, vamos a utilizar, el 9 milímetro, o punto 35, fíjense, la diferencia, que tenemos, de un 9 milímetros, a un 5 y medio, es una bestia, miren lo que es ese bolín, 81 grain, muchachos, una mole, vamos, con un tirito, infernal, 871 pies, una verdadera bestia, una mole, y bueno, acá vamos, a probar, ahora, el 762, o el punto 30, ah, no probamos, los grilles de H&N, que también, es un excelente, valiente, el 9 milímetro, pero bueno, no importa, lo dejamos para la próxima, vamos, con el 762, que vamos a usar esta punta, punto 30, de 51 grain, miren lo que es esa belleza, permiso, 992 pies, es un rifle, que entrega, muchísima energía, muchísimo poder, y ahora, vamos a ir, con, el 5 y medio, miren, que bonito, que lo hemos dejado, le hemos colocado, un bífode, unos portacorreas, una correa, una hermosa mira, una linternita, muy buen rifle, un rifle, como les dije, para tiros, para pincri, vamos a rebatirle, los bífodes, y el increíble, bueno, con este, quiero hacer los tan extenso, el video, vamos a tirar, con un balín, que me gusta mucho, que es el JSB, de 18 grain, estamos usando, las cunas monotiro, 910, y vamos ahora, a realizar un disparo, con un balín, más liviano, de 15 grain, fíjense, en qué diferencia, en las velocidades, qué autonomía, tienen estos rifles, me hubiese gustado, también probar, que no lo preparé, que es el Barracúa, de 21 grain, que ustedes, está tirando, más o menos, como está este rifle, en este momento, nos va a alcanzar, no más de 860, 870 pies, al ser un poquito, más pesado, no más a la velocidad, este rifle también, ustedes me dicen, Claudio, yo quiero, un 5 y medio, preparamelo, a 970, con 18, a 970, con 21, yo se lo regulo, como ustedes quieran, y la autonomía, como les decía, depende del tipo de balín, que vamos a usar, el peso del balín, así que bueno, espero que les haya gustado, esta segunda parte, del video, ahora nos faltan, vamos a ir, a las agrupaciones, para ver, qué está haciendo, este rifle, cualquier duda, que ustedes tengan, en cuanto, alguna característica, me dejan el comentario, debajo del video, así que, las dudas que ustedes tengan, o bien, se comunican con nosotros, me dice, Claudio, quiero un rifle así, quiero un rifle así, nosotros se lo preparamos, se lo dejamos, como ustedes, lo deseen, depende, sus necesidades, Fox, M22, y ahora vamos, con la prueba de agrupaciones, bueno, a hacer una, prueba de precisión, vamos a hacer un desafío, le vamos a tirar, unas cabecitas de fósforo, de cera, la idea, no es, pegarle la cabecita, sino tratar de rozarla, para poder, prenderla, vamos a hacer unos tiros, aproximadamente, 27 metros, y bueno, vamos a empezar, con los tiros, vamos a tirar, con el M22, 5 y medio, y después, vamos a realizar unos tiros, con el Big Body, con el 9 milímetros, también, el Fox M22, vamos con los JSB, de 18 grados, ¿no? ¡Suscríbete! dos tiros, fallidos, ¡Suscríbete! 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 vamos a ver, que ha sucedido, Bueno, el primer tiro Le calculo un poquito mal Pero está muy cerquita Segundo, bueno, se ven cabecitas De fósforo Explotó, bueno, este También le tiré a rozar siempre Hacia la derecha también Por muy cerquita Y este me quise acercar y bueno Este dio justo en la cabecita, ¿no? Explotó Ahí se ven Rosadito el papel Me hubiese gustado Poderlo encenderlo, pero bueno Ahora vamos a ver si podemos hacer unos tiros Un poquito más largos Pero realmente Muy preciso, este Que le calculé mal Pero bueno M22 calibre 5.5 Con balines JSB A 27 metros Aparentemente va a estar difícil Vamos a ver Aquí lo leo Aquí lo leo Va Vamos a ver Aquí lo leo Gracias. Gracias. Terminamos la prueba. Vamos a ver si aquí se ve en blanco. Y ver aquí que nosotros hacíamos los tiros a los cabecitas de fósforos. Con el cifre de fíver. No me costaba encenderlo, pero bueno. Estamos tirando a 35 metros. El Fox M22 también es 59. En esta vemos en el blanco. Hemos andado muy cerquita. Bueno, espero que le haya gustado la precisión a 37 metros. Tenemos 2, 3 milímetros del centro, que era lo que yo calculaba que era de rozarlo. Pero bueno, estoy conforme con los disparos. Espero que les haya gustado. Bueno, vamos a hacer unos tiritos a 135 metros con el Big Bore calibre 9 milímetros. Vamos a tirarles aquí en la esquina, que se ven unos patitos que están en el agua. Vamos a tirarles al último de atrás. Impresionante. A ver si podemos hacer un tirito más. A ver si podemos hacer un tirito más. A ver si podemos hacer un tirito más. Vamos a hacerle un tirito a esa piedrita que esta flotando en el agua, ese palito que esta para allá, esta mas o menos a 40 metros, creo que lo tocamos no, vamos a uno mas, un palo impresionante big body calibre 9 milímetros estamos tirando yo calculo que a unos 50 metros aproximadamente big body 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.